Hoy en la Historia Patria 19 de mayo de 1847 Desde la época previa a la independencia en Costa Rica existían dos escuelas de primeras letras, la Escuela del Padre Peralta en Cartago y la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en San José. Ambas eran, no obstante, exclusivas para barrones. La primera escuela para niños fue abierta por el Jefe de Estado, el Dr. José María Castro Madriz, mediante decreto ejecutivo número 18 en un día como hoy. Este fue, sin embargo, un proyecto del vicepresidente Juan Rafael Mora Porras, quien siendo gobernante años después, como presidente de la República, instauró el sistema de enseñanza pública para escuelas de niñas.